De nuevo se caen las hojas y de eso no hay que dudar En tu habitación a las muchachas sacan todas las a pasear Con dinero y no con sellas ¡Ay! ¡Qué fecha! ¡Os haces los viejos descalados! ¡Aprovechate, mijo! ¡Esta es oportunidad de foca! ¡Ah! Antes de eso ya se lo pasaste a preguntarle a tu frío ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cuál era la campana con que se manda a volvido? ¡A medio de la desigrada! ¡De olvidarla te he podido! ¡No se sigue! ¡Dormíala bonito! ¡Abracen a mí! ¡No se queden! ¡Ah! ¡Es un viejo! ¡Es un viejo! ¡Ah! ¡No me plantales, Verónica, por favor! ¡Ya, con esta me despido de eso, cuando da la oscita! ¡Aquí se acaban cantando de eso, se acaban de cañita! ¡No la cambiaré a tu otra! ¡Aunque fuera mayoría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!